7-4 a la pizarra a favor del equipo de los contendientes Carrera de los Caballeros a continuación. Por los famosos, el mexicano de Chicago Horacio Gutiérrez y por los contendientes, el venezolano de Miami, Aron Matos. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡3, 2, 1! Comienza el descenso del mexicano y del venezolano. ¡Jala! ¡Recuerden el equipo de los contendientes! Tiene la baja de José Guti que está esperando la alta médica para regresar a la competencia. El mexicano de San Francisco y hoy el equipo de los contendientes sufrió una baja para el resto de la temporada. Se fue Junior Díaz. Presentaba una lesión que no es compatible con el formato de la competencia. Una fractura en la base de uno de los dedos de su pie izquierdo. Y se tuvo que despedir el dominicano de Brooklyn. Y la otra baja el día de hoy es la de Rafa Nieves, el mexicano de San Diego. Esas son las bajas y por eso el equipo de los contendientes se ha multiplicado. Gracias familia Exatron por estar allí. Aparatosa caída de Aron Matos del venezolano de Miami, pero sigue su trayecto. Gracias por apoyarnos, por seguir allí. Somos el Riadri Show de la familia. El que usted escogió, el que llegó para quedarse en su hogar. Va a llegar primero Horacio de Punisher. El castigador, como lo llaman el equipo de los famosos. Toma todas las piezas. Y las va a colocar en posición y de manera correcta. El problema de Aron en la piscina, que hasta tragó agua. La caída aparatosa. Está listo Horacio Gutiérrez. Está listo el mexicano. Vibran allá en Chicago con el mexicano. La representación del tricolor está aquí. Y también del tricolor venezolano. Lanza el mexicano, ya coloca la primera. Tenía problemas con una pieza. Aron Matos. Ya toma los esféricos el venezolano de Miami. El venezolano del Doral. ¡Ay, Aron! Lanzarón, falla. Lanzarón. Estuvo cerca, coqueteó con el aro. Se queda corto. Vuelve a lanzar Aron. Ya coloca el primero. Lanza Horacio, coloca el segundo. Lanza Horacio. Vaya Horacio, está igual en el área de la puntería. Es una cuestión de velocidad. Es una cuestión de precisión. Está para cualquiera de los dos. Señoras y señores. Sangre Zuliana en el área de la puntería. El venezolano del Doral. El venezolano de Miami que lo grita con todo. Con fuerza. Tiemblan las arenas más feroces del planeta. Punto para el equipo de los contendientes. Octavo punto. Para el equipo azul, el tiempo de Aron. Dos veintiuno. Concentradas. Listas. Tres, dos, uno. Es el uso en la primera piscina para las dos. Buscando el noveno punto. El equipo de los contendientes. El match point. ¡Venga, fuerza! Duelo de ganadoras la noche de hoy. Tanto Alejandra como Estefanía. Recuerden, familia Exatron. Somos el canal de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Que comienza el 20 de noviembre. Y nosotros apoyando nuestras selecciones. Vamos a correr. Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay. México, Costa Rica, España aquí representada por Estefanía Humala. Por supuesto, la selección de todos. La de los Estados Unidos. Ecuador debuta contra Qatar. Estados Unidos contra Gales. Argentina contra Arabia Saudita. México con Polonia. Por cierto, Argentina y México en el mismo grupo. El grupo C. España debuta contra Costa Rica. Y Brasil contra Serbia. Y por supuesto, los uruguayos contra Corea del Sur. Somos el canal de la Copa Mundial de la FIFA. Y estamos en la séptima temporada de Exatron, Estados Unidos, edición mundial. Caen en la piscina. ¡Agárrate! ¡Qué buena carrera! Parejas. ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! Azul y Katherine dando indicaciones. ¡Vamos! ¡Vale, corre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! El esfuerzo para salir de la piscina. Estefanía tiene la ventaja. Alejandra, un poco atrás. Un segundo nada más. ¡Le mete potencia, Alejandra! Llega primero Estefanía al área de la puntería. ¡Alevi, vamos! Es un momento importante para los dos equipos. Quiere recortar distancias el equipo de los famosos. Quiere el match point. El noveno punto el equipo de los contendientes que está buscando su primera victoria por equipos de la temporada. ¿Tres? ¿Tres? Colocando piezas la española de Madrid. ¿Tres? De arriba. Colocando la última pieza. Le dicen que se regrese Alejandra. Dicen que se regrese. La pieza superior. ¡Esto es! La tiene que colocar bien. ¡Va bien, va bien, va bien, va bien, va bien! ¡Parábola, pierda, parábola! ¡Ahí está! Coloca la primera Estefanía. ¡Esto es un tiro! ¡Lanza Alejandra! ¡Mierda con esa toma, mami! ¡Con cuenta! Tiene la ventaja Estefanía en este momento. ¡Lanza Alejandra! ¡Coloca la segunda Estefanía! ¡Ahumada! ¡Vaya! Le queda una Estefanía. Tiene la ventaja y lo sabe, se lo dice el equipo de rojo. Quiere el quinto punto. ¡Lanza Alejandra! ¡Ya coloca la primera Alejandra! ¡Se va recuperando! ¡Falla Alejandra! ¡Estefanía por la victoria! ¡Estefanía ahumada! ¡Nuevamente! ¡Sumando un punto para el equipo rojo! ¡Celebrando a Estefanía con todo! ¡Allí está la española de Madrid! ¡Colocando el quinto punto! ¡8 a 5 la pizarra a favor del equipo de los contendientes! ¡Y el tiempo de Estefanía! ¡2.36! ¡8 a 5 la pizarra a favor del equipo de los contendientes! ¡A continuación! ¡Por los famosos! ¡Ivanda Torre de Puerto Rico Fernández! ¡Y por los contendientes! ¡Esteban Castillo! ¡Duelo de ganadores! ¡Concentrados! ¡Listos! ¡3, 2, 1! ¡Esteban Castillo! ¡Dos victorias la noche de hoy! ¡E Iván Fernández con una victoria! ¡Duelo de ganadores! ¡Buena batalla! ¡Hay velocidad en el circuito en este momento! ¡Toda la concentración de Esteban Castillo que se ha multiplicado! ¡Un pilar fundamental desde el primer día para el equipo de los contendientes! ¡Iván Fernández! ¡Dolocando el volante! ¡Tiene la ventaja Esteban Castillo que la noche de hoy tengo que decirlo! ¡Hay que decirlo! ¡Se ha devorado el circuito! ¡Una fiera! ¡Ven! ¡Aquí, aquí! ¡Jala uno! ¡Van escuchando las indicaciones de Catherine! ¡Azul Grand Conner! ¡Acompañando a Esteban Castillo! ¡El costarricense de New Jersey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Contra el representante de los boricuas en la competencia más feroz del planeta! ¡El hombre más alto en la historia de Exatlón Estados Unidos! ¡6-7! ¡Levanta la compuerta Esteban! ¡Es una flecha! ¡Es una flecha! ¡Esteban la flecha Castillo llega al área de la puntería! ¡A colocar las piezas al igual que Iván Fernández! ¡Concentración extrema en el área de la puntería! ¡Por favor, los rostros de todos los atletas! ¡Esteban la tenés! ¡Ya dos! ¡Cuánta velocidad! ¡Lo tenemos, Esteban! ¡Y lanza Esteban Falla! ¡Brazo izquierdo para él! ¡Hace el ajuste! ¡Ya coloca la primera! ¡Está buscando su tercera victoria! ¡Y el match point! ¡Para el equipo de los contenientes! ¡Ya coloca la segunda! ¡Y todavía no ha terminado de colocar piezas! ¡Y vale! ¡Increíble! ¡Vamos! ¡Increíble! ¡Vamos! ¡Aquí está la flecha costarricense! ¡Vamos! ¡Punto para Esteban Castillo! ¡La flecha costarricense! ¡El más rápido del circuito! ¡Su tiempo! ¡1'39! ¡Vamos! 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 Nueva 5 en la pizarra a favor del equipo de los contendientes! ¡Match point para el equipo azul! ¡A continuación! ¡Por los famosos! ¡La mexicana de Arizona, Selena Valera! ¡Por los contendientes! ¡La mexicana de Los Ángeles, Cintia Castillo! ¡Vamos! 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 Cintia Castillo, el equipo de los contendientes está a un punto de su primera victoria por equipos, de su primera victoria de la séptima temporada de Exatron Estados Unidos, edición mundial. ¡Vamos! Batallando Cintia Castillo en la primera etapa ya comienza su descenso. ¡Vamos! ¡Vamos! Trabajando a colocar el volante. ¡Corre! Recuerden, familia Exatron, hoy la batalla es por la Exastore, la tienda de Exatron. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡5 mil dólares en exadinero para el equipo ganador! Allí en la tienda de Exatron pueden conseguir todo tipo de arretículos, entretenimiento, desde zapatos, desde máquinas de masajes para la recuperación de los atletas. ¡Jalá, jalá! Juegos de video, juegos de mesa. ¡Vamos! 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 Para la música, al importante en la convivencia, hay de todo, señores. ¡Vamos! Selena Valera sigue teniendo la ventaja en este momento y va a salir primero de la oficina. ¡Nada! ¡Vamos! Ustedes vibrando con el equipo de los famosos que ha tenido una semana espectacular hasta el momento y vibrando ustedes con el equipo de los competentes. ¡Vamos! 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 Pasa Selena Valera al lado de este servidor. Allí va Cintia y va a llegar al área de la puntería a trabajar con las piezas del rompecabezas. ¡Vamos! 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 Cintia. Falla la danisona. ¡Vamos! 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 Lanza nuevamente, falla. Lo sabe Cintia. ¡Duro, duro! Lanza Selena y ya coloca el primero y regresa Cintia al área de la puntería. ¡A la línea de la verdad! ¡Selene Valera por la victoria por el sexto punto! ¡Falla! ¡Lanza Cintia! ¡Falla Cintia! ¡Lanza Cintia! ¡Falla Cintia! ¡No le piden calma! ¡Selene! 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 ¡Evita la victoria del equipo de los contendientes! Sexto punto para el equipo de los fonosos. 9 a 6 la pizarra. Punto para Selene Valera para la mexicana de Arizona. Y su tiempo, 2.24. ¡Concentrados! ¡Listos! 3, 2, 1. Buscando su tercer punto de la noche. Aldo. El acuario del equipo de los contendientes. Pura fuerza, pura potencia, pura garra. Douglas Castillo trabajando y metiendo la velocidad. ¡Vamos, Aldo Cintia! Entre Aldo Tamez de Nigris y Esteban Castillo. En el equipo de los contendientes, 5 puntos la noche de hoy. ¡Vamos, Aldo! ¡Vos lo sabés! ¡Viene la victoria, Aldo! ¡Más rápido aquí, en este momento, Douglas. El costarricense de New Jersey. El mexicano de McAllen dándole vueltas. Al volante gigante. ¡Jala! ¡Jala! ¡Vamos! ¡Jala! 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 Recuperando poco a poco por aquí, es increíble la velocidad. Están iguales en este momento. ¡Serán solo dos! ¡Increíble el ritmo! ¡Por favor, cuanta emoción! ¡Jala, Douglas! ¡Pura velocidad! ¡Vamos a ver quién sale primero de la piscina! ¡Sale primero, Aldo! ¡Se va recuperando, Douglas! ¡Empuja, Aldo! ¡Empuja, Douglas! ¡Cabeza a cabeza! ¡Van a llegar parejos al área de la puntería! ¡Ustedes vibrando al igual que este servidor, Fred! ¡Ahora! ¡El primero es el de abajo! ¡Llegaron al área de la puntería, donde todos se definen. ¡Exastrón, Estados Unidos! ¡Inquierda! Quiere Aldo la victoria, quiere liquidar esto, quiere la primera victoria del equipo de los contendientes en la séptima temporada de Exastrón, Estados Unidos. Edición mundial. Están jugando el Exastrón por primera vez en la temporada. Están para cualquiera de los doce. Están los doce en la línea de la verdad. Se disponen a lanzar. Lanza Aldo, coloca la primera, Aldo. Tiene la ventaja, Aldo. Lanza Douglas. Falla Douglas, Aldo a la segunda. A una de la victoria. A una de la victoria. Falla Aldo. Aquí está el mexicano. Aquí está el Aquiles. El equipo de los contendientes falla nuevamente. Regresa Douglas. Todos de pie. Todos de pie. Ustedes en la casa también. Coloca la primera, Douglas. Se cruzan en el área de la puntería. Regresa la línea de la verdad. Lanza Aldo. Es oficial. ¡Familia Exastrón! Llegó la primera victoria del equipo de los contendientes. Tres victorias la noche de hoy para Aldo. Tres victorias la noche de hoy para Esteban Castillo. Una para Arón. Y dos para Azul Grantón. Y una para Alejandra Varela. Aquí está el equipo de los contendientes. Reaccionando. En la séptima temporada de Exastrón Estados Unidos. Edición Mundial. Familia Azul. Aquí está la primera victoria del equipo de los contendientes. Que irá a la Exastrón. La tienda de Exastrón. ¡Azul está presente! ¡Se ven! ¡Se sienten! ¡Azul está presente! ¡A la media! ¡Vamos! ¡A la media! ¡Vamos! ¡A laave! ¡Suscríbete! ¡A la media! 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 ¡Gracias!